El departamento de Boyacá cuenta con una posición geográfica privilegiada, cuya economía se basa principalmente en la producción agropecuaria y el durazno representa un renglón importante en la economía frutícola. Estuvimos en la granja Tunguavita, ubicada en el municipio de Paipa, donada por el departamento de Boyacá a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con el objetivo de realizar prácticas experimentales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Actualmente cuenta con un equipo de trabajo experto en frutales caucifolios destacándose el cultivo de durazno rubidux. En los frutales caucifolios es un cultivo perenne, su vida útil y de muy buena producción se plantea cerca a 20 años, por lo tanto nosotros compramos las plantas en un vivero, sea de manzana, de durazno, de ciruela. Son plantas que tienen una altura promedio de 20 centímetros. Lo primero que se debe hacer es una preparación del terreno en el cual debe haber un respectivo análisis de suelo para saber con qué tipo de nutrición o de elementos cuenta este suelo para yo irlo preparando para sembrar mis frutales. Luego se hace un trazo, acá en este cultivo alcanzamos a visualizar que el trazo está encuadrado. Entonces este trazo nos indica que las plantas se ven perfectamente una tras otra, o sea hilando de una manera horizontal y de una manera vertical. Después de extender el trazo se elaboran los huecos. Esos huecos deben tener una profundidad aproximadamente de 60 centímetros. Se elabora el hueco y ahí es recomendable hacer la incorporación de enmiendas orgánicas y comenzamos la labor de siembra como tal. En el momento en que ya se encuentra establecida la planta en sitio definitivo es necesario tener en cuenta una serie de tareas para su mantenimiento, desarrollo y crecimiento óptimo como son nutrición, control de arbenses, manejo genético y fitosanitario de las plantas. Una función muy importante en el manejo de frutales caducifolios es la poda. Esta se debe hacer anualmente para iniciar o programar la cosecha. Esta es una planta de durazno rubidus la cual ya presenta frutos como lo logramos ver en esta estructura. Esta estructura es una rama mixta que ya ha sido podada. Las plantas de durazno se podan cuando están en reposo, o sea, cuando ha caído la mayor parte de la hoja. En ese momento el árbol está desvestido de su área foliar y me permite identificar las ramas mistas, las chifonas y los ramilletes de mayo. Como mencionaba, en este momento es una rama mixta. Ya vemos algunos frutos que han cuajado, o sea, que ya están formados y que inician su proceso de desarrollo. Entonces, hablándolo así, estamos que esta variedad de durazno rubidus aproximadamente tiene un ciclo vegetativo de 5 a 6 meses. ¿Por qué digo de 5 a 6 meses? Porque influye las características climáticas que transcurren ese tiempo. Eso puede que yo, mi cosecha después de la poda dure 5 meses o dure 6 meses. Pero cuando yo podo mi planta, ya estoy visualizando cuándo voy a vender mis duraznos. Entonces, lo que les decía, estos son frutos que se encuentran en estado de desarrollo. Estas son mi futuro, que son las estructuras nuevas, como esta, como esta, como esta. Entonces, este es mi presente que es lo que yo voy a recolectar, esperando que se desarrolle y que madure. Y mi futuro es estas estructuras nuevas, ¿sí? Entonces, yo esta la recolecto y en la próxima poda las elimino, porque el durazno tiene una característica muy especial y es que él no vuelve a producir en las ramas que produce. Es por eso reitero que el apodo es muy importante, porque si esa planta no me vuelve a dar duraznos, yo lo que debo hacer es utilizar el apodo de producción para dejar estructuras que me generen mi próxima producción. Para realizar el corte, se debe realizar en bisel, o sea, que quede de lado. Nunca debe quedar el corte recto. Como operario, yo busco y observo mi estructura y ubico la tijera. La ubico de lado, ya sé que voy a cortar sobre esta yema. Entonces, ejecuto la acción de un solo golpe, para que quede bien el corte. Entonces, acá me queda en bisel y el residuo va al piso y cuando yo hago la poda de todas las plantas, debo esos residuos retirarlos del cultivo. Yo nunca debo dejar residuo vegetal, porque eso me sirve de hospedero de agentes patógenos. Y como yo debo cuidar mi planta, es mi responsabilidad yo mismo ejecutar la acción de retirar todos los residuos del lote y llevarlos a un sitio lejano. La idea no es quemarlos, porque debemos ser ambientalistas, sino más bien hacerle un manejo integral de compostaje o con una máquina chipeadora que corta, molerlos y para reincorporar ese material. La distancia de siembra oscila en 4 metros, 5 metros, 6 metros o 7 metros. ¿De qué depende eso? Lo ideal es utilizar 5 metros entre planta y 5 metros entre cada hilada. ¿Para qué me sirve eso a mí? Para darle espacio para la producción a cada árbol. Otra especie muy conocida dentro de los frutales caducifolos es el ciruelo, el cual tiene un manejo similar al cultivo de durazno independiente de la variedad que sea, requiriendo también de un manejo integral con el fin de obtener cosechas de muy buena calidad. La producción promedio de una planta de estas está por el orden de 50 kilos y pues cosechamos anualmente. La fruta de ciruelo es un fruto climatérico, ¿qué quiere decir? Que yo lo puedo coger pintón o aún no totalmente maduro y lo dejo y él sigue madurando. A eso hace alusión el fruto climatérico. Dentro de los visitantes a la granja Tunguavita destacamos la Fundación Socia, quienes adelantan un proyecto socioambiental de restauración ecológica y reconversión productiva con productores de la zona rural de Bogotá. Hoy venimos con agricultores de la zona del Tunguelo, de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, que ahí es donde estamos restaurando áreas de la zona rural de Bogotá donde están estos agricultores con especies nativas. Pero hay otra línea que es la de reconversión productiva, que específicamente es en los predios mirar los procesos productivos que hay y cómo mejorarlos o potencializarlos. Por eso es que estamos acá visitando la granja Tunguavita, donde vamos a comprar frutales caducifolios, que son los que vamos a llevar a que siembren los agricultores en sus fincas. El objetivo es que lo hagan de manera amigable con el medio ambiente, que cuiden el ambiente, cuiden el agua, produzcan agua, pero que a su misma vez nosotros podamos apoyar los sistemas productivos en sus fincas. Durante el recorrido por la granja los visitantes reciben capacitación de expertos referente a sistemas de producción de frutales caducifolios. ¿Cuál es la planta? ¿Esta o esta? ¿Cuál es la planta? Esta, ¿no es cierto? Entonces estos que están por abajo, cuando usted los siembre, siempre se los van a quitar, porque estos se llaman chupones. O sea, siempre tiende a salir hojas nuevas. Entonces yo lo que hago es con la podadora, corto esto, corto esto y los que están arriba también. Y esta señorita es la que siempre debo cuidar. ¿Sí? ¿Este también se le quita? Entonces yo para que ella me crezca debo de chuponar todo esto y fertilizar. Entonces es bueno que comencemos nosotros como colombianos a enterarnos de nuestras frutas, de las características y para acceder a los mercados y hacer consumo de fruta nacional.